Muy bien, seguimos adelante con la información tal cual lo habían señalado. Los docentes universitarios están cumpliendo una semana de paro en reclamo de incrementos salariales. Se pide un 45%, se otorga desde el gobierno nada más que un 15%. Y esto motiva las medidas en esta universidad y en otras en la República Argentina. Y en Comodoro Rivadavia los docentes decidieron realizar una clase abierta en la plaza de la Escuela 83. Una jornada de visibilización que es a nivel nacional. Esto está ocurriendo en todas las universidades, en las plazas de las universidades nacionales. Así que bueno, la idea es que entregar folletos y que la gente de Comodoro se entere cuál es la problemática de la universidad. Totalmente, para quienes desconocen, cuáles son las problemáticas que hoy están atravesando. Dos cuestiones fundamentales. Uno, nuestros reclamos paritarios de una recomposición salarial. Eso por un lado. Vamos por la sexta reunión paritaria. Eso ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Y el otro tema que está preocupando es el tema del financiamiento para las universidades nacionales en general. Esto vino por un robo diferente que es distinto al de nuestros salarios. Y en el caso de nuestra universidad, ya el rector ha manifestado por varios medios de comunicación, además de una reunión que tuvo con los distintos claustros en la universidad, que tendríamos un presupuesto de financiamiento hasta agosto. En septiembre veremos qué pasa. Estamos en el problema. ¿Cómo serán las próximas actividades que estarán realizando? Mirá, lo más cercano que tenemos ahora es el martes, perdón, el jueves, hoy martes, aquí, esta jornada. Y el jueves tenemos una marcha nacional en defensa de la educación pública en Buenos Aires. Esa es una marcha nacional que ya está convocada por todos los gremios docentes, todas las federaciones, asociaciones estudiantiles a nivel nacional. Nosotros vamos a ir con una delegación. Te digo que pensábamos en principio que una delegación mucho más importante, pero debido a los costos que nos presupuestaron desde Comodoro, realmente es imposible que pueda haber mayor cantidad de gente. Y el viernes tenemos un congreso extraordinario en nuestra federación, donde se va a decidir cuál es el plan de lucha a seguir o cuáles son las actividades que vamos a seguir realizando para nuestra recomposición salarial. Gracias por ver el video.